La obesidad y el sobrepeso crecieron en México en los últimos seis años. Las cifras son alarmantes. De 2012 a 2018, el porcentaje de personas con obesidad pasó de 71.3 a 75.2%. Esto hace que tengamos un 4% de aumento. Poniendo en perspectiva, uno pensaría que es mucho o poco. 1% en un país, para una enfermedad se le puede considerar un problema de salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, en nuestro país, tres de cada cuatro personas adultas vive con esta condición. Entre las causas está el consumo de alimentos no recomendables, como las bebidas no lácteas endulzadas. 85% de la población ingiere bebidas azucaradas, 64% botanas dulces y postres, 52% cereales dulces y 22% comida rápida. Es difícil combatir la obesidad por el problema que tenemos de que causa una adicción. El tomar algunos alimentos es una adicción. Y yo creo que es parte de nuestra cultura, estamos atrapados en dos tipos de alimentos. Uno son los alimentos rápidos, como decíamos, y otro son los alimentos originarios. Entonces, ahí no hemos podido escaparnos. Cuesta trabajo hacer un plan de alimentación. El grupo poblacional que registró un mayor incremento en sobrepeso y obesidad fueron las mujeres de 12 a 19 años de edad. En 2012 se registró que 35.8% de ellas tenía esta condición, pero en 2012 aumentó a 41.1%. Yo creo que el reto es llevar la educación. Es posible que tengamos que hacerlo desde las escuelas, que no lo estamos haciendo. Debería quizás haber una materia que te dijera nutrición. Y para empezar con las nuevas generaciones, que comprendan, que aprendan, cómo tenemos que combinar los alimentos. Hay que planearlo y esto requiere trabajo. Así las cosas en México. La obesidad y el sobrepeso sigue ganando terreno entre la población. Con imágenes de Albertico Hernández, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.